No, bien, la verdad, gracias a Dios que bien. Obviamente, el primero era un poquito difícil, pero alcanzamos a salir de eso y obviamente el equipo se mantuvo positivo y ganamos el juego, que es lo que importa. ¿Qué dices de tus compañeros? Se nota que te quieren mucho después de lo que pasó aquí ayer. No, están ahí medio chistosos, pero qué bueno que ya se metieron a la mañana.